Hola, muy buenas noches, don Javier. Un placer escucharte tan sano y tan lozano. Ahí estamos, cuidándonos y protegiéndonos del virus. Cuéntenos, don Miguel, qué le parece, sin lugar a dudas, el mazazo que va a recibir el turismo, que ha recibido ya en nuestro país, va a ser muy grave y en comunidades tan turísticas como la vaneciana, sin duda se va a notar de manera espectacular. Pues sí, en todas partes. Felizmente vivimos en una nación, don Javier, que es irrepetible y ningún otro país puede construir una nación como esta, con esta riqueza en el sol y en la playa, pero también en el interior. Por tanto, nos levantaremos, porque el pueblo español así lo ha demostrado, pero el padecimiento va a ser gigante. Hace unos minutos hablaba con el alcalde de Peñíscola, después de Benidorm, la segunda ciudad más turística de la comunidad valenciana, y me contaba que en sus servicios sociales el 50% de quienes ya acuden para poder comer son personas conocidas de la localidad que a estas alturas estaban trabajando en los servicios de la hostelería, que ahora tienen un cierre del 100%. Y la desazón y la tristeza entre los empresarios turísticos, que han criticado sañudamente el plan de desescalada, pues ha sido gigante. El nivel de inseguridad es completo y lo único que piden los hosteleros y los restauradores es lo mismo que el resto de la población. ¿Verdad? Es decir, que no les engañen. Test y equipos. Los ciudadanos han visto hoy cómo el Valencia Club de Fútbol felizmente ha vuelto a entrenar y lo primero que le han hecho es test a todos los jugadores. Los test son muy baratos, pero los empresarios no pueden hacérselo porque el gobierno los persigue. Les ha prohibido realizar test a sus trabajadores, a las empresas y a los ayuntamientos. Aquí mismo hay un ayuntamiento, el de Onda, que dado que Mónica Oltra no quiso realizar test a sus trabajadores en su residencia, lo hizo el ayuntamiento, encontró un 25% de infectados y la policía actuó contra el laboratorio. Por tanto, lo que piden son test, para tener una certeza de qué trabajadores, de qué empleados, de qué clientes, pues como en el resto del mundo. Un destino alternativo, don Javier, como es el de Francia, la semana que viene, el día 11 de mayo, tendrá hecho test a los 60 millones de franceses. Por tanto, test, que es lo mismo que pedíamos al principio, este plan de desescalada se hace habiéndole ocultado al 99% de los españoles su información sobre ellos mismos. Es decir, negándoles el test, porque el plan más fiable, el más interesado en que su familia no se contagie es usted. Y si a usted le hubiesen contado la verdad en enero, le hubiesen protegido con equipos en el mes de febrero y le hubiesen hecho test en marzo y en abril y en mayo, pues naturalmente usted tendría su plan individual y cada empresario el suyo para salvar a su empresa. Pero en este momento estamos dando, desgraciadamente, palos de ciego y los empresarios turísticos lo vieron tan así que el domingo por la tarde a mediodía podían abrir con un 30% y por la noche el criterio científico cambió y ya era del 50%. Pero yo digo una cosa, si todos los que pensamos que podemos haberlo pasado tuviésemos, como en Corea del Sur, la inmunidad en el teléfono móvil, además de ese 50% todos los inmunes que ni contagian ni pueden ser contagiados podrían ser ya potenciales clientes turísticos y desgraciadamente el sector del turismo lo que pide es lo mismo que el resto de españoles. ¿Verdad? Que no le engañen. El turismo es muy miedoso y la marca España está muy deteriorada. Hemos sido el único país a quien los organismos internacionales han llamado la atención por hacer trampas, por decir que has hecho test cuando todo el mundo sabe que no se están realizando. Y por tanto se pide lugares comunes, además de otros, como es evidente la flexibilidad en los ERTEs y que el crecimiento en el gasto que está habiendo tenga una correspondencia de ajustes en el gasto autonómico desbordado que existe para que no recaiga sobre sus espaldas. Como usted bien dice, don Miguel, la clave de todo este asunto está en esos test, los test que el gobierno ha sido incapaz de facilitarlos. Pero ¿qué le parece que justamente ahora el Ministerio de Sanidad, que ha sido incapaz de darnos esos test, le exija a las comunidades autónomas que sí lo hagan ahora los centros de salud cuando detecten síntomas en alguien que en 24 horas le hayan hecho la prueba? Bueno, pues que podríamos habernos ahorrado 25.000 vidas oficiales y más de 40.000 vidas reales si esta idea ingeniosa de hoy la hubiesen tenido hace dos meses. Yo no sé de sanidad, pero yo recuerdo un señor que es director general de la OMS que dijo en el mes de febrero una frasecita que dijo, para los países es muy sencillo, test, test y test. Y 40.000 muertos después parece que se van a comenzar a realizar test, pero ya no dejaremos de ser nunca. Don Javier, el último país del mundo en proteger a sus sanitarios, ni con test ni con equipos. Y yo lo celebro. Pero claro, lo que tiene que hacer uno es apoyarse en el sector privado y en el público, en ambos, en lugar de perseguirlo. Y si las empresas y los hosteleros y los ayuntamientos quieren hacer test, porque tú has sido incapaz de realizarlos, facilítaselo. A todos nos gustaría ser como las ministras de Podemos o como las ministras socialistas. Tres, cuatro, cinco, los test que necesites. A todos. Un test es muy barato. Este problema sería comprensible, señor Algarra, si un test costase 4.000 o 5.000 euros, pero valiendo 8 o 9 euros, como valía antes de la pandemia. Es que no hacerlo es un capricho estadístico para aparentar que lo estás haciendo bien cuando todo el mundo sabe que lo estás haciendo mal. Y eso te cuesta vidas. Y aprovecharte de los laboratorios privados, de las empresas que lo quieren pagar. Mira, Bélgica será otro país que está casi como nosotros de mal, pero saldrá antes. ¿Por qué? Porque en lugar de fijar precios y fastidiar al mercado para repartir mascarillas, lo que ha dicho es que todo el mundo venda mascarillas. No solo las farmacias. Entras en un centro comercial, en un mercadona o en un consumo en Bélgica y ya podrás comprarte la mascarilla. Es decir, en lugar de perseguir a los particulares, en lugar de perseguir al mercado, aprovecharte de sus recursos, de sus resortes y de su capilaridad y llegar con test y con equipos a toda la población. Y si no, pues desgraciadamente, hemos sido los últimos en salir de la crisis sanitaria y seremos, don Javier, los últimos en salir de la crisis económica. Señor Barrachina, en las últimas 24 horas en la Comunidad Valenciada se han producido cero ingresos en UCI. ¿Podemos entender que las provincias valencianas podrán pasar a la fase 1 el próximo día 11, tal como exigía Chimo Puig? Bueno, el grado de fiabilidad de los datos de la Comunidad Valenciana son los mismos que los que ofrece el Gobierno de España. Es decir, ninguno. En España estamos todo el día hablando de si son 214 o 215.000 los infectados cuando todos los científicos saben, hablan de que son millones, entre 4, 5, 6, 7 millones y nosotros hablando de 200.000. Por tanto, la fiabilidad de la información del Gobierno valenciano es escasísima. Pero el virus, es decir, vamos a acabar con el virus. El calor termina con el virus. Nuestros sanitarios, que son héroes, que siguen equipados de forma indigna y están haciéndoles los test, ahora van a acabar con el virus y el confinamiento y el esfuerzo individual de todos los ciudadanos van a acabar con el virus. Y yo creo que progresivamente se debe ir reabriendo. ¿Qué sucede? Que mientras no hagan test, claro, pues vamos dando, como decía, es caminar con los ojos vendados. No sabemos ni quiénes lo han tenido. Los alcaldes, que son quienes tienen que hacer tareas de desinfección de sus calles, de limpieza de bancos, etcétera. No saben. El Gobierno valenciano les niega el número de fallecidos y el número de infectados. Cuando nos convendría saberlo, han conseguido convertir que esto del virus, de lo cual tú no eres responsable de haberlo contraído más que cuando contraes una gripe, han conseguido convertirlo en algo a ocultar. Con lo cual, desgraciadamente, las previsiones son enormemente inciertas. Pero yo, francamente, creo que el virus tiene que ir retrocediendo después del gran sacrificio que se ha hecho. Y tengo la impresión de que las playas valencianas, que son una de las mejores del mundo, no debe ser un lugar tan concurrido como las calles de la propia Valencia capital o de Castellón capital. Y que, por tanto, sería bueno que se autorizase, con las cautelas que los científicos deben establecer, que se autorizase tanto el baño como su utilización. Y que la gente que ahora está confinada y concentrada en las ciudades pudiese dispersarse siempre y cuando tengan la garantía de que no están contagiando. Bueno, el Ayuntamiento de Valencia ya ha anunciado que permitirá el baño y nadar en la playa del Cabañal y en la de la Malvarrosa. Aunque eso sí, los bañistas por separado, llevando todos gorro y una boya náutica para que se les vea. Y una cosa que no entiendo, no podrán dejar nada en la arena, ningún tipo de pertenencias. ¿Qué se supone que van a hacer con la ropa, los zapatos y la toalla? Bueno, Joan Ribó, el alcalde de Valencia, sabe un montón de este virus. De hecho, cuando se decretó el estado de alarma, se tuvo que hacer a las diez y media de la noche cuando se decidió que esa semana no habría fallas porque él estaba en la ópera. Y Joan Ribó sigue estando en la ópera. Es decir, el día anterior a que se decidiese no celebrar las fallas, él había invitado a dos mil jubilados a comer paella. Con lo cual, no me extraña. Es decir, es el mismo nivel de exigencia que la responsable de salud pública cuando dijo que como a ella no le gustaba el fútbol, el hecho de que hubiesen habido miles de aficionados al fútbol italianos que habían venido a España, a Valencia, contagiados, pues no era tema suyo porque a ella el fútbol no le gustaba. Con lo cual, en fin, pues yo creo que sí, que la playa podrá irse utilizando, no como diga Joan Ribó, que él está en otra cosa, sino como los científicos, como los técnicos y como los médicos a los que se ha abandonado puedan hacer. Lo que sí tienen que hacer todos los alcaldes es eliminar tributos, suprimirlos. Es decir, eliminar... Bueno, pues en ese sentido, don Miguel, esta misma mañana el Ayuntamiento de Valencia ha acordado que suprime la tasa de terrazas para lo que queda de año. Esa sí es una buena decisión. Sí, esa sí es una buena decisión. Y yo la aplaudo. Y, de hecho, es que cuando tú, por una orden gubernamental, te dicen que las mesas que tienes no las puedes utilizar, no deberías pagarlo. Sería absurdo. Y cuando te dicen que si todo va bien, dentro de 20 días podrás utilizar solo la mitad en el exterior y en el interior, pues lo propio es que esos tributos desaparezcan. Yo hablaba esta mañana con el alcalde de San Jordi, un municipio de interior, y ha eliminado todo, menos el IBI, todos los tributos. Y ya no solo los tributos, sino incluso las actuaciones. Hoy leía que el Ayuntamiento, que la Comunidad de Madrid, para hacer una obra que los hosteleros van a tener que hacer adecuaciones múltiples en sus instalaciones, reducciones, ampliaciones, etcétera, que podrán iniciarla sin esperarse a tener la concesión de la licencia, con una declaración responsable de actividad que te permite, don Javier, como ya sucede para las actividades comerciales, y ahora será también para las obras, te permite iniciar tu actividad y tus obras en el mismo instante en el que le dices, oiga, Ayuntamiento, yo quiero que usted me autorice. Y ya correrá el Ayuntamiento para autorizártelo porque tú comienzas con esas obras y, por tanto, todo lo que sea eliminar plazos, desburocratizar, quitar barreras y bajar impuestos, hará que el sector turístico crezca. Y ahora lo que es indispensable es que los ERTE, esos expedientes temporales que las empresas hoteleras, los restaurantes han dicho, oye, mis 10 trabajadores pasan a estar temporalmente en el paro, que haya flexibilidad para irlos incorporando no los 10 de golpe porque no van a poder trabajar. Si la administración sigue intentando obligarles a reincorporar a los 10, perderán el empleo a los 10 porque el empresario no abrirá, sino que puedan incorporarlo progresivamente tal y como la demanda vaya creciendo, don Javier. Don Miguel Barrachina, presidente del PP de Castellón y diputado en las Coros Valencianas, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Bueno, y no sabe qué placer es hablar con una televisión que nos resulta gratis porque con la de aquí que tenemos en Valencia, 65 millones de euros de pérdida, don Javier, 65 millones perdidos en el último año, con 550 contratados. digo yo que si salimos con el doble de paro tendremos que salir también con la mitad de enchufados en Apunt y en otras administraciones. La verdad es que sí. Don Miguel Barrachina, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un placer, hasta pronto. buenas noches. Buenas noches. No, no, no.